Vamos a continuar informando sobre la tragedia de Hidalgo y lo que se sigue haciendo. Sobre todo para atender a heridos, a los que están en hospitales con el propósito de salvar vidas, eso es lo más necesario en estos momentos. A eso nos hemos dedicado, va a informarles sobre el estado en que se encuentran los heridos, los enfermos, el doctor Jorge Alcocer y posteriormente invitamos a Alejandro Gertz, fiscal general, a que les informe sobre las investigaciones, el curso de las investigaciones sobre estos lamentables hechos. Quiero aclarar que Alejandro Gertz, nuevo fiscal general, de conformidad con la ley debe actuar con independencia, con autonomía completa, absoluta, si bien es cierto que debemos de coordinarnos y cooperar, la fiscalía es un organismo autónomo, independiente. Por lo mismo estamos ante una situación de participación transitoria con nosotros, sobre todo de carácter público, esto no debe de pasar normalmente, porque, insisto, la fiscalía es autónoma, es independiente y así queremos que sea, nunca nosotros vamos a dar ninguna orientación con consigna como era antes, cuando existía la Procuraduría General, el presidente no va a dar instrucciones al fiscal general, como sucedía anteriormente en los gobiernos pasados, eso se termina y no va a haber recomendaciones para utilizar la fiscalía en contra de adversarios o para represalias, no se va a haber recomendaciones, no se va a haber recomendaciones, no se va a ordenar al Ministerio Público para fabricar delitos a opositores, todo eso se termina por completo. Cierro el paréntesis para dejar constancia de que las cosas son distintas completamente. Y vamos a darle la palabra al doctor Jorge Alcocer. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días tengan todos ustedes. Les tengo para hoy una información doble, la continuación del censo, de qué ha pasado con los heridos, con los mexicanos, que a 36 horas de la explosión de Tlahuelilpan están en la Secretaría de Salud siendo tratados para salvar la vida. Y, en segundo lugar, las acciones que hemos emprendido en consecuencia de ello. En principio están en este censo hospitalario 81 individuos, 81 mexicanos en condiciones en que su salud está afectadas. Es uno más de lo que se había informado ayer, que se sumó en la tarde de ayer. De ello, 66 continúan hospitalizados, 12 se suman a los seis de ayer que habíamos señalado en la tarde, hoy se sumaron en estas últimas horas seis más, que son en total 12 defunciones. Pero hay asomo en este claroscuro, desde luego hay asomo de dos altas por mejoría, y esto es importante, y una alta voluntaria que tomó la decisión muy personal de un paciente que decidió salir del hospital. Esto, desde luego, en cuanto a defunciones y terminando esta numeralia, se han agregado entonces a los 73 ya contabilizados seis más y podemos señalar que 79 mexicanos han fallecido a consecuencia de esta explosión. En el segundo aspecto, en relación a las acciones tomadas, como ustedes saben, ayer se visitaron varios hospitales para tener una evaluación directa de su estado. En el IMSS se han concentrado todos los pacientes en dos unidades, en las médicas de alta especialidad, la Magdalena, el Hospital de Especialidades de Magdalena de las Salinas y Lomas Verdes. También se informó que en Hidalgo se trasladaron los pacientes a los hospitales de Izmiquilpan y Pachuca, y aún permanece un paciente en el Hospital General de Tula, que hoy se trasladará a la unidad especializada de atención a quemados del Instituto Nacional de Rehabilitación. Además, se integró el censo de las camas de hospitalización, terapia intensiva y unidades especializadas de atención a quemados para empatar las necesidades de la atención, poder identificar los sitios donde se trasladaría pacientes. Y, en consecuencia, está planteada dos acciones para hoy, para continuar. En principio, realizar traslados que se estima no pasarán de cinco a seis pacientes máximo que hacia estas unidades. Y se continuará en forma muy puntual las visitas a los hospitales, donde podremos tener más que todo la relación y el acompañamiento a los familiares, a los cuales en su momento se les podrá atender también desde varios puntos de vista de sus necesidades y, desde luego, su acompañamiento psicológico, del cual ya hay participación de varias instancias. Esta es la información que quisiera darles para el día de hoy. Muchas gracias. Yo explicaba ayer, y lo repito, es difícil en una evaluación tan dinámica. Todavía estamos en lo que se llama la ventana de 48, 72 horas, donde se van tomando acciones y, desde luego, teniendo los más graves en un lugar como es la Ciudad de México. Y ahí el panorama, sin poder dar números que tienen muchas variantes para poderlo hacer, sí hay pacientes graves en un estado con las quemaduras de más de 80 por ciento y que, desde luego, tienen compromiso en sus tejidos internos, en sus órganos, que prevén un pronóstico reservado. Esto, desde luego, es diferente a lo que está en otras instancias, pero precisamente ya en este cambio de sede de haberlos trasladado y, de hecho, por eso estamos haciendo también abierto este traslado y su evaluación de cuál es el mejor lugar para estar en su tratamiento. La gravedad puede ser diferente para los que no están en estas condiciones. Médicamente es complicado decir por números, si no es lo indicado en este momento, tenemos perspectivas de mal pronóstico, en muchos de ellos, principalmente los que por razones, como explicaba ayer, se han sumado, se han requerido trasladar. Esto, desde luego, es variable. Hoy les informo que dos pacientes fueron ya dados de alta para continuar su tratamiento en forma ambulatoria. Muchas gracias. Muy buenos días. Yo quiero informarles a ustedes lo siguiente. Ayer comentamos el hecho de algunas hipótesis de investigación. No quiero que haya una duda en el sentido de que es una de todas las hipótesis que estamos investigando. Por favor, si hay sobre esto algún comentario, sí quisiera yo enfatizar que conforme vayamos teniendo elementos que puedan ser dados a los medios, lo vamos a hacer de una manera permanente. A partir del lunes comienzan las funciones ya normales de la Fiscalía, que va a estar informando de todos los avances. Estamos en contacto con todas las procuradurías y fiscalías de toda la República de la Ciudad de México y vamos a seguir trabajando de esa manera. Vamos a requerirle a las instituciones que dependen del Ejecutivo toda la información que sea necesaria para completar nuestras tareas, para tener la capacidad de que nuestras averiguaciones y nuestras carpetas vayan con toda la solidez que en este caso se requiere. Vamos a trabajar mucho sobre la parte que es fundamental en materia procesal, que es la extinción de dominio de los predios que tengan alguna vinculación con cualquier delito y, en este caso, con los delitos que provienen del robo de hidrocarburos. Ese va a ser un tema fundamental que lo vamos a llevar por todo el país. Todos los medios van a estar informados y, a partir de mañana, la Fiscalía va a abrir una información para pedir el apoyo de toda la comunidad para que un asunto como el que sufrimos en este fin de semana no se vuelva a repetir. Las denuncias y el apoyo ciudadano son fundamentales y, para eso, a partir de mañana, daremos los números en los lugares de atención y las características donde vamos a recibir toda la información ciudadana para poder cumplir con esta tarea. Nuestra relación… Perdón, a sus órdenes. No sé si encontraron algún activo en el sitio que les dé algún indicio del tipo de organización. Hemos visto algunos videos con estos activos cuando llegan los que controlan a las multitudes para cargar. No sé si hubo algún indicio… ¿Habla usted de activos desde el punto de vista patrimonial? O algún vehículo que ustedes hayan asegurado… ¿Patrimonial? Sí. Mire, la fuerza de la explosión fue de tal naturaleza que prácticamente lo único que quedaron fueron los terrenos. Pero esos terrenos, por supuesto, son parte del trabajo de investigación que nosotros vamos a llevar junto con toda la información de los testimonios que les dije a ustedes ayer, que ya se están levantando y sobre los cuales estamos trabajando. Ustedes van a recibir cotidianamente los avances que la ley nos permita dar. Y vamos también a recibir de ustedes todas las consultas y todas las necesidades de información que ustedes vayan necesitando. ¿Cómo nos llegaron a la hipótesis de la ropa? ¿Qué los llevó a tener esta primera hipótesis preliminar? Y preguntarle, hasta ahora no hay nada que indique que fue provocado esta tragedia. Mire, las hipótesis vienen del levantamiento de las diligencias que vamos realizando. Y una parte de las diligencias que es importantísima es la pericial. Entonces, van peritos del gobierno del Estado, van peritos nuestros, van peritos de toda naturaleza. Y algunos de ellos presentaron, no como un resultado contundente, sino como una posibilidad, y así lo dijimos con mucha claridad, de que todos estos elementos de los que hablamos ayer se dieran y que pudiera por esa situación generarse esa explosión. Es uno. De ninguna manera lo estamos tomando como el resultado final de la investigación, y en eso hay que insistir con mucha claridad. No es el caso. Nosotros les vamos a ir informando. Nosotros vamos a tener una relación necesaria con Pemex y con las autoridades de la Secretaría de Seguridad y con todo el Ejecutivo y con todos los ejecutivos y los procuradores y todos los fiscales del país, porque esa es nuestra tarea. Pero va a ser fundamental la información que les demos nosotros y la petición que vamos a hacer el día de mañana para que nos ayuden con denuncias específicas y lo vamos a establecer así. Francisco Nieto, del Herado de México. ¿Tienen algún indicio de alguna persona? En redes sociales llaman a alguien como el loco que aventó, que propició el fuego. ¿Ustedes tienen indicios de que alguien haya aventado algún cerillo o algo así? Sí, gracias. No vamos a generar hipótesis que después no podamos ratificar. En ese sentido, vamos a ser muy cuidadosos. ¿Iniciarán con estos predios en el estado de Hidalgo, por una parte, y por otra parte, si la cooperación de la ciudadanía se ofrecerán recompensas para que den información sobre responsables de Huachicol? Mire, nosotros vamos a hacer todo lo que sea necesario para esclarecer los hechos. En los casos de extinción de dominio la ley es muy precisa hasta dónde podemos llegar y cuáles son los elementos que se necesitan probar para ejercer la extinción de dominio. Pero conforme lo vayamos haciendo, inmediatamente lo vamos informando, porque esa es una parte de la investigación que puede ser pública y que no genera ningún daño. ¿Algo más? Fíjese que en el caso que fuera necesario podríamos abrir esa posibilidad, en el caso que sea necesario. Buenos días, fiscal. Rocío Méndez, Noticias MBS. Se ha detallado por algunos testigos de que había gente fumando en la zona. ¿Ustedes han hallado evidencia de esto? Mire, todos los videos, todas las informaciones se están acopiando en la carpeta. Todo lo que se conozca por todos los medios son hipótesis, presunciones de responsabilidad. Todas las tenemos que juntar. Si nos vamos sobre una o sobre otra, creo que estamos cometiendo un error, todas, todas sin excepción. ¿Algo más? Fiscal, buenos días. Noemí Gutiérrez, de Efecto Noticias. ¿Dónde anda? Aquí en frente. Hola, fiscal, buenos días. Noemí Gutiérrez, de Efecto Noticias. Preguntarle sobre estas recompensas. La gente finalmente puede ser un incentivo, pero ¿cómo se va a garantizar que la ciudadanía tenga la confianza de ir a aportar información? Porque estas redes de huachicol son muy fuertes, hay mucha violencia y después hay mucho temor en la población. ¿Cómo se le va a dar certeza a la ciudadanía que la información se va a usar bien y, sobre todo, que no va a haber represalias de los grupos delictivos? Gracias. Eso es muy importante y qué bueno que lo menciona. No estamos tratando de generarle un problema o una situación de peligro a alguien que nos quiera ayudar, de ninguna manera vamos a cometer ese error. Las personas que nos quieran ayudar recibirán toda la protección y la secrecía que sea necesaria para poderlos proteger, de otra manera los estaríamos poniendo en un peligro gravísimo y eso no lo vamos a hacer por ningún motivo. Acá, fiscal. Arturo Páramo, de imagen. Tal vez es penoso decirlo, pero la gente que está hospitalizada finalmente estaban en el lugar donde se estaba extrayendo combustible de manera ilegal. ¿Esto implica que tienen una responsabilidad que va a ser perseguida por la fiscalía toda vez que el robo de combustible es un delito que ya está tipificado como grave? Mire, nosotros no vamos a victimizar a las comunidades, vamos a buscar a los responsables de actos que hayan generado esta gran tragedia. Victimizar a toda la población bajo una hipótesis genérica no es la función ni está establecido dentro de la ley. Yo me refiero a todos. Buenos días, fiscal. Me gustaría saber si tienen algún tipo de antecedente a que esta hipótesis que nos plantearon ayer se pudo haber registrado en otra explosión o en un incidente similar, o sea, los hechos que nos relataron, y también por qué nos dieron a conocer esta versión, si es como la más sólida y si nos podría también compartir otra versión que esté implicada en cuanto a lo que ocasionó el accidente. Yo no les dije que esa era la versión más sólida, lo dije con una claridad meridiana, esta es una versión de uno de los peritos que creo que vale la pena que se conozca. No lo exageremos porque si no vamos a generar conductas que después no pueden ser integradas al… y es por el bien de ustedes, es decir, por el bien de la comunicación en sí misma, que seamos muy precisos y que mantengamos esas posibilidades como algo que se está avanzando y una forma de conocer mejor el caso. Por favor. Señor, buenos días. María Rivera de Noticias, de Enfoque Noticias, Núcleo Radio 1000. Yo quisiera preguntarle, es sabido por los testimonios de la misma población que ya era una práctica común esta ilícita de comprar combustible ilegal, el temor que haya entre la población, cómo poder garantizarles o ofrecerles, porque saben que están cometiendo un ilícito de que podrían a lo mejor no ser sancionados o sí, o cómo proceder con esto, porque entre ellos se conocen y sabían dónde están este tipo de mecanismos. Señor presidente, yo quisiera preguntarle. Usted prácticamente ha recibido a una empresa en una situación bien difícil con actos de corrupción, pero también hay el asunto de la revisión que está en las calificadoras internacionales, una empresa que, bueno, Pemex podría degradar todavía aún más, una vez que las calificadoras no vean un plan de negocios productivo, en fin. No sé si estén junto con esto también previendo cómo fortalecer a la empresa que no pueda degradar la calificación, porque ello también llevaría a la revisión del mismo país. Bueno, en el caso de la empresa creo que las calificadoras, los participantes en los mercados financieros saben, tienen información que van a cambiar sustancialmente las cosas en Pemex, es decir, a partir de que se acaba la corrupción en Pemex, en todo el sector energético, y que se va a garantizar el predominio del Estado de Derecho, pues esto va a ayudar a crear un ambiente de confianza, como está sucediendo. Entonces, si hubiesen desconfianzas, sobre todo en el mercado financiero internacional, tendríamos problemas en depreciación del peso o en la bolsa y esto no ha sucedido, al contrario, y la lectura que se le está dando a esta decisión que tomamos de acabar con el robo de hidrocarburos, creo que va a ser positiva y va a fortalecer a Pemex. Sin duda, vamos a fortalecer a Pemex como empresa estratégica del Estado y esto va a significar mejorar sustancialmente sus finanzas porque se acaba la corrupción. Lo primero es que Pemex y el gobierno en general estaban al servicio de gente sin escrúpulos morales, estaban tomadas las instituciones, secuestradas las instituciones por bandoleros, por una pandilla de rufianes, de corruptos. Ayer les hablaba yo de la compra de los carrotanques, que decía yo Pipas, ahora que tengo ya más información, ya les puedo decir que eran tanques de ferrocarril, 700 y se quedan con un anticipo de 400 millones de pesos y Pemex presenta una denuncia que ni un pasante de derecho la haría, genérica, sin pruebas y se comete el fraude. Y hasta ahora no hay justicia. Pero así está todo esto que estamos viendo, una desgracia que se haya permitido por años, al grado de que se invadió el derecho de vía de los ductos y se instalaron almacenes, bodegas, todo esto se va a terminar y se va a aplicar la ley. Va a haber una revisión general en toda la línea de ductos y se van a presentar denuncias. Era muy común no sólo contabilizar el robo y descontar lo del presupuesto, era común saber sobre el número de tomas clandestinas en cada ducto, es más, por estado. Temex tiene esa información y nunca se hizo nada. Por eso es buena la pregunta sobre la aplicación de la ley en extinción de dominio. Claro que se va a aplicar la ley y por eso estamos planteando que el legislativo no se apruebe la reforma para extinción de dominio, para robo de combustible, para corrupción, delitos graves, sin derecho a fianza. Desde luego, insisto, con la autonomía, respetando la independencia de lo que era la procuraduría y ahora es la fiscalía, tenemos que acabar con la impunidad, porque como se sabe también de los delitos cometidos en México, sólo se atiende el 1 por ciento de lo denunciado, 99 por ciento de impunidad. Este es otro tema a atender, vamos a limpiar al país y que ya de una vez se sepa, se escuche bien, no vamos a dar ni un paso atrás en el combate a la corrupción, no luché ni me apoyó la gente para llegar aquí, para convertirme en alcahuete de corruptos, cero corrupción, cero impunidad. Señor presidente, señor presidente, acá a su izquierda. Esteban Durán, Vanguardia, Veracruz. En cuanto se refiere a la extinción de dominio, ¿qué criterios se van a aplicar? Porque muchos de estos pobladores o de esas casas a veces las rentaban como bodegas para tener ahí los tinacos o los recipientes con gasolina, por necesidad lo rentaban y no tenía nada que ver en cuanto al robo, pero ¿qué criterios se va a aplicar ahí? Y en cuanto a las investigaciones y peritajes que se están haciendo, ¿se sabe si también técnicos o Pemex están colaborando en eso?, porque no hemos sabido ni siquiera del director que haya hecho alguna declaración al respecto. Gracias. Bueno, acérquelo primero. La evidencia es que exista una toma clandestina. ¿Qué más pruebas? Si hay, como sucede, invasión del derecho de vida y además tomas clandestinas, pues qué más pruebas. Entonces, se va a actuar con esto. Acerca de la actuación de Pemex, en el cambio las cosas han mejorado mucho, porque se está actuando con profesionalismo y con honestidad. Buenos días, presidente. Diana Benítez, de Diario 24 Horas. Preguntarle, ya nos refería a que el viernes se trasladó al Punto Nidalgo por carretera. No sé si con esta tragedia reconsideró utilizar en su administración una aeronave oficial que no le resulte onerosa, si en su momento se le plantea utilizar algún helicóptero de las Fuerzas Armadas. Y por otro lado, las críticas por la actuación del Ejército. No sé si ya se rediseñó un plan para atender este tipo de situaciones. Gracias. No, yo voy a seguir viajando igual. Se me hace ofensivo al pueblo lo que han hecho los gobernantes de México, de tener aviones de lujo y helicópteros de lujo. Y es un cambio también radical de raíz, no voy a usar aviones y helicópteros para mi traslado. Sólo en el caso de una emergencia, de algo que tenga que ver con una supervisión en Pemex, en la Secretaría de Marina. Espero no hacerlo. Les comento, estaba yo en Aguascalientes, me trasladé a Hidalgo. ¿Cuánto hice? Cuatro horas y media. ¿Cuánto hubiese hecho? En un helicóptero de noche, si es que se podía volar así o en un avión, pues dos horas, porque hay que ir a donde se tome y luego donde baje uno lo mismo. Entonces, nada más me siento seguro. Y es un asunto de decisión, no es en qué se transporta uno, es estoy en el hotel y me están informando, estoy dando instrucciones y decido, vámonos y ahí está la camioneta. Y no aviso a nadie para no traer la comitiva y luego hacer un mitin en vez de ir a trabajar como se necesitaba. Que dicho sea de paso, ya estaba la comisión atendiendo, ya estaba el secretario de la Defensa, estaba el secretario de Marina, ya estaba el director de Pemex, desde luego el secretario de Seguridad Pública, ya estaban todas las autoridades. Pero si yo anuncio, voy a Hidalgo, les digo aquí cariñosamente, fraternamente, no me hubiesen dejado. Llego y había pocos medios de información, casi sin medios, muy pocos, y pues puedo hacer el trabajo. Entonces, tiene sus ventajas el actuar así. Además, me vengo fijando de muchas cosas, en todo el camino vengo viendo si están abiertas las gasolinerías, las gasolinerías, vengo viendo cuánto están cobrando por la gasolina en ese trayecto. También ese es un tema importante, llamo a los concesionarios a no abusar porque se les está entregando la gasolina a un precio bajo y tenemos la medición de los márgenes de utilidad diaria, sabemos y hay, no voy a dar nombres, pero precisamente en esa ruta me di cuenta de unas empresas que estaban vendiendo la gasolina por encima del promedio. Nos llamo a que cuiden los concesionarios, porque a lo mejor ellos ni siquiera lo saben, pero que nos ayuden en eso, porque no es posible que haya un precio promedio de 18.70, que ya implica una utilidad de un peso 80 centavos aproximadamente por litro, y haya quienes están vendiendo la gasolina a más de 20, se están quedando con el doble del margen promedio. Ahí queda eso, nada más para que se sepa que estamos pendientes. Entonces, si me vengo en helicóptero o en avión, ¿cuándo me doy cuenta de eso?, ¿cuándo me doy cuenta de cómo están los caminos, las carreteras? Así vivían los otros, con todo respeto, en las alturas, arriba, nada más conocían los helipuertos, los aeropuertos y los lugares donde llegaban. Estaban y siempre rodeados con vallas, nadie podía acercarse, no tenían ninguna comunicación, sólo lo que les informaban sus funcionarios. A mí me informan los servidores públicos, pero además me informo con el pueblo, con la gente. Este expediente de los carros tanques, para que no le anden echando la culpa a nadie, me lo entregó un ciudadano, no me lo entregaron funcionarios del gobierno, un ciudadano me entregó el expediente. Entonces, tenemos muchas fuentes de información, sí tenemos la comunicación con los ciudadanos. ¿Me preguntaste otra cosa? En el caso de la actuación del Ejército, ayer lo dije, hemos recibido un gran apoyo de la Secretaría de la Defensa, de la Secretaría de Marina, están actuando bien, en el caso de esta tragedia actuaron muy bien, hubiese estado más complicado posiblemente si hubiesen tratado de impedir a la multitud lo que se estaba haciendo. Todo mi apoyo a la actuación del Ejército. Hay quienes están casi sugiriendo que se debió reprimir, eso no, no es así. Hay que resolver las cosas de fondo. Un asunto que es muy importante y que la semana próxima vamos a tratar mucho es el de las opciones, las alternativas para la gente que por necesidad optó por estas prácticas. Voy a estar el martes en el Estado de México, voy a Cambay y el jueves voy a Huachinango y voy a Tulancingo y tiene que ver con lo de los ductos y con estas prácticas. Voy a hablar con la gente, yo estoy seguro de que vamos a resolver esto, estas prácticas se van a eliminar, se van a desterrar con el apoyo de la gente y con opciones, con alternativas que se van a dar, que haya empleo, que haya trabajo, para que la gente no se vea obligada a llevar a cabo estas actividades. Presidente Eduardo García de Infocel y el portal Sentido Común. Brevemente, en cuanto a los autocarros-tanques, en ese caso no va a haber punto final, ¿o sí? No, no, es que además de que estaba la denuncia en curso, si me entero, si yo me entero de un delito, si a mí me dice un funcionario algo en una reunión supuestamente privada sobre un ilícito, mi respuesta es actúe, proceda. Porque si no me convierto en cómplice, si me llevan este expediente para eso lo di a conocer, no di a conocer qué empresas, porque de acuerdo al proceso se supone que hay una reserva en la resolución judicial. Yo no soy abogado, pero creo que hasta estuvo mal, y además estoy muy bien asesorado por la licenciada Olga Sánchez Cordero, cómo es que se acude al Poder Judicial de la Ciudad de México, al Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, si es un delito federal y cómo es que Pemex no actúa. Porque esta operación se inicia en el 2013 y se lleva todo el sexen y resuelven en octubre o noviembre del año pasado y resuelven que no hay pruebas, que no hay motivo para someter a proceso a nadie, sólo que el que resuelve, el magistrado que resuelve, dice, puede ser que Pemex, yo creo que se llama como tercer interesado, le da vista, pero entra eso por la oficialía de partes. Entonces, cuando me traen el expediente y lo veo, pues lo denuncio, además ustedes van a tener toda esa información, nada más vamos a cuidar lo del debido proceso. Pero yo no di nombres, nada más dije, pasó esto, me informaron y ¿por qué lo tengo que decir? Sí actué al interior para que se proceda, porque si no, pues ya soy cómplice, si me quedo callado. Imagínense, si un funcionario me lleva una evidencia de prueba de corrupción y yo le digo, espérate, aguántate, aguántate, ahora no conviene, tenemos compromisos, nos ayudaron en la campaña, pues ya me quedo sin autoridad, ese funcionario, quiero decir, está permitido robar, hay tolerancia. No, el que me presenta una denuncia de corrupción con pruebas, proceda y más ahora con la autonomía a la fiscalía. Y vamos a estar aquí también dando a conocer estos hechos, porque ayuda mucho, nos va a ayudar mucho a la participación, no sólo en esto del combate al huachicol, tienen todo, la gente tiene mucha información. Los que por las circunstancias se dedicaban a esta actividad y estoy seguro, porque conozco al pueblo de México, que es un pueblo honesto, ellos están recapacitando sobre esto. Estoy seguro de que van a aceptar la convocatoria, el llamado a que todos nos portemos bien y a recibir como opción, como alternativa el que haya trabajo, el que se tenga en los programas sociales. El martes y el jueves que voy, voy a entregar apoyos de manera directa a miles, posiblemente más de un millón de beneficiarios en toda la región. Esto va a ayudar mucho, va a servir mucho. Gracias. Buenos días, presidente. Preguntarle, ya lo dice usted, no todos somos expertos. En el tema del cierre de la válvula de Pemex, ¿por qué pasa que primero está la fuga y no está esta… con esta fuerza, que después se ve con la presión, si cerraron la válvula, si tendrá usted la hora de que se reportó la fuga y en qué momento y a qué hora se cierra la válvula y por qué este fenómeno de que primero no salía con tanta fuerza la gasolina? Y por otro lado, hoy ha insistido usted mucho y ayer también en qué no va a ser alcahuete, en qué no va a ser cómplice de la corrupción. Toma este hecho como un desafío, independientemente de las autoridades, de las investigaciones que resulten, si fue un sabotaje o no fue, si fue intencional. ¿Lo ve usted ahora como un desafío para seguir con esta lucha? Gracias. Es que si hay alguna intención en ese sentido, vale más que quede claro que no voy a dar ni un paso atrás, que no voy a ceder en la lucha contra la corrupción. Que repito, no me importa el cargo, me interesa formar parte de la transformación de México, junto con muchos mexicanos. Y no voy a ser alcahuete, no me voy a convertir en florero, no me importa la parafernalia del poder, no me interesa. Vamos a llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública del país y estoy absolutamente seguro, consciente de que el principal problema de México es la corrupción y que si por ahí se orienta toda la acción del gobierno, vamos a lograr el renacimiento de México y lo vamos a lograr pronto. O sea, no tengo duda. Entonces, si están pensando en cales, si están pensando en probarnos, si ese es el propósito, que de una vez se entienda que no vamos nosotros a claudicar. Y ofrezco nada más a la gente disculpas si esta acción causa sacrificios, daños, molestias, a la gente disculpas. Pero lo tenemos que hacer, nos puede costar, pero la patria es primero. México necesita acabar con la corrupción y no es algo negociable. Dicen algunos que vamos muy a prisa. Pues sí, es que tenemos que arrancar de raíz este mal para, aunque no les guste y me llamen la corrupción mesiánico, para purificar la vida pública del país, hay que acabar con la corrupción, hay que poner por delante la honestidad como forma de vida y como forma de gobierno. Y ya van a ver cuánto vamos a ahorrar, cuánto se va a ahorrar Pemex y cómo vamos a tener presupuesto suficiente para el desarrollo, para crear empleos, para que haya bienestar. Y cómo esto se va a traducir en seguridad, en que no nos roben, no nos asalten, que no haya secuestros, cómo esto se va a traducir en paz, en tranquilidad. Este es el plan y se va a seguir aplicando. Sobre la válvula, presidente, si tendrá la hora para la cerrada. Han explicado los técnicos mucho sobre esto, no sólo en este caso, lamentable, sino en otros, de cómo a pesar de que se cierran, cuando hay un aviso, las válvulas, queda mucho combustible. El primer informe que yo tuve acerca de esto es que quedaba en el tubo, por eso tardó tanto el incendio, quedaban 10 mil barriles a pesar del cierre. Pero además hay partes bajas, que es este caso y otros, incluso donde se ponen más tomas clandestinas es en las partes bajas. Todo esto es una historia para que, si se cierra lo que queda, les dé tiempo de extraerlo por completo. Incluso cuando se cierra así en el sistema de monitoreo o de alarma ya no hay un registro preciso sobre esto. Esta es la explicación en técnica, pero se cerró. No, lo que pasa es que eso le va a corresponder no a la fiscalía, investigarlo, eso es parte de la investigación, a qué hora se cerró la válvula, quién dio el aviso, si se actúan en tiempo, todo, es investigar todo, no descartar ninguna hipótesis y decir la verdad. Ya contigo terminamos, mañana seguimos. Gracias, presidente. Para preguntarle, el día de hoy se da a conocer que desde hace 40 años se investiga romero de chams por robo de combustible, por pipas con doble fondo que salían de la terminal de Azcapotzalco. ¿Esas denuncias que están, este gobierno tiene interés en darles continuidad a esas indagatorias? Por un lado preguntarle, por otro lado entiendo la explicación que usted da sobre la actuación de las Fuerzas Armadas, pero preguntarle si no consideran conveniente la puesta en marcha de algún protocolo preventivo, por ejemplo, que una vez detectada la fuga, los elementos del Ejército puedan acordonar la zona para impedir siquiera la llegada de civiles, preguntarle también eso. Y por último preguntarle, al parecer se está integrando un nuevo sindicato, el ingeniero Cárdenas ya los felicitó públicamente, se llama Petromex, ¿su gobierno estaría dispuesto a darle la toma de nota a otra organización sindical? Nosotros somos respetuosos de la libertad sindical y de la ley. Por otro lado, si hay otros sindicatos, como sucede en otras empresas, desde luego que no tenemos ningún inconveniente. No protegemos sindicatos, no protegemos a líderes sindicales, el gobierno no tiene dirigentes sindicales preferidos, no hay línea de proteger a nadie. Esto ya cambió y si existen investigaciones en contra de dirigentes sindicales siguen su curso, no se van a detener, también deben de existir las denuncias. Entonces, sería muy bueno que en este caso se sepa, y como lo está planteando, lo voy a solicitar si existen denuncias, para tener elementos cuando se presentaron que no sea sólo la nota periodística, con todo respeto, sino que haya papeles. El dirigente que mencionó lleva ya algún tiempo en esa función, en ese cargo, que yo recuerde diciendo a partir de aquí a tanto país. Pues más de 40 años. Pero eso no significa que nos vamos a meter a la vida interna de un sindicato, vamos a ser respetuosos, también al mismo tiempo no darle impunidad a nadie. Y si existen denuncias se va a proceder en lo que a nosotros corresponde, es decir, hay estas pruebas, se pone en consideración de la autoridad competente. Si vemos que la autoridad competente no actúa, que no va a ser ese caso, porque yo estoy seguro que con los cambios en la Fiscalía General todo esto va a ir mejorando, no va a haber la impunidad esta que existe del 99 por ciento, que es una vergüenza. Pero en el caso de que un asunto se atorara inmediatamente, cuando menos, en forma respetuosa, sin ofender a nadie, lo daríamos a conocer a los ciudadanos. Para que algo que antes importaba mucho y que yo sigo creyendo en eso, sobre todo importaba mucho en la época en que gobernaban los liberales, decían la fuerza de la opinión pública, se puede gobernar con la fuerza de la opinión pública. Si lo que está pasando con las redes sociales, alguien emite un juicio y no tiene fundamento o está mintiendo o actúa de mala fe, ahí va la respuesta y se genera la polémica y hay ahora más información y más participación de los ciudadanos en todo sentido. Y esto es muy bueno, mucho muy bueno, el que haya debate y que se cumpla nada más con dar la información y que la gente sea la que decida, que ya se vaya formando un criterio a partir de la información en libertad absoluta. Pero ya no es el tiempo de que se emitía un comunicado y esa era la verdad o se pretendía que esa fuese la verdad, ya no. Ahora, todo, 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 todo se cuestiona y esto es muy bueno, que se estén tratando todos los asuntos, que la gente tenga información, que se está garantizando el derecho a la información y no sólo eso, el derecho a que la gente participe, opine. Y a mí me importa mucho eso, lo de la fuerza de la opinión pública, porque una autoridad puede decir, no me lo exige la ley. Sí, pero no es nada más la ley, es la justicia, es la moral, es la ética, no es saber cómo le doy la vuelta a la ley o cómo utilizo los recovecos de la ley para ampararme, no es sólo legal, tiene que ver con la ética, tiene que ver con lo social. Y esto es el tema de la importancia o el porqué de la importancia de la fuerza de la opinión pública. Bueno, pues nos vemos mañana. Sí, existe, existe un protocolo, no se aplicó, sí se aplicó, sí se aplicó, o sea, hicieron lo correcto, lo que tenían que haber hecho en una situación como la que se presentó. Hay videos donde se les ve que están llamando a la población de que no se acerquen, que es peligroso, que puede incluso hasta explotar por parte de la Policía Federal y del Ejército. Buenos días, Alberto Morales, de La Universal. ¿No mejorarían estos protocolos, como bien mencionaban, acordonar la zona o hacer un cambio? Sí, se va a tomar en cuenta, pero eso que hicieron es lo que está en el protocolo, llamar a la gente a que no se acerque, no lo haga. Miren, había la inocencia de pensar que no existían riesgos. Como se daba con frecuencia, les comentaba, hay casos en donde al momento de ir a extraer el combustible se hacían zanjas, se abría la válvula y se llenaban las zanjas para recoger ahí el combustible. Imagínense lo que es el manejo de gasolina, de diésel, de estos combustibles, pero no había una conciencia del riesgo que esto implicaba. Vamos a estar informando, la gira y todo lo que se está haciendo va acompañado de un programa de orientación a la gente, no sólo para decir no lleves a cabo estas prácticas que no te utilicen y tienes esta opción, tienes esta alternativa, sino los riesgos, el peligro. Y en el caso de los militares y de la policía preventiva existen estos protocolos, repito, actuaron bien, pero no vamos a dejar de revisarlos y de mejorarlos, de perfeccionarlos. Lo que no quiero es que se vaya a pensar de que se actuó mal, porque nuestros adversarios quisieran aprovecharse de las circunstancias. Hay unos que me dan hasta pena porque fueron responsables de la crisis de México y todavía se atreven a acusar, ¿con qué autoridad moral? Si ellos engañaron de que iban a llevar a cabo los cambios, hicieron lo mismo, se convirtieron en cómplices, permitieron la corrupción, actuaron otorgando impunidad a corruptos y todavía ahí están de manera cínica. No cabe duda que la verdadera doctrina del conservadurismo es la hipocresía, no me refiero a nadie en particular, estoy hablando de todos los conservadores. Bueno, nos vemos mañana. ¿A las seis? Sí, no, a las seis, perdón, hoy hacemos, no, no, hoy a las seis de la tarde, sí, por las 48 horas de esta desgracia, y vamos a tener una relatoría general de lo sucedido en las 48 horas desde el percance, desde la explosión, un poco antes, todo el día de hoy a las seis de la tarde. Hoy va a estar en Palacio, todo el día. Sí, en un tiempo tengo otras cosas, pero sí voy a estar acá, me he estado quedando aquí. ¿Quiere regresar a Tlahuelilpan para encontrarse con los familiares de las víctimas? No lo descarto, pero ayer, por eso no está aquí el gobernador de Hidalgo, porque hoy va a ser un recorrido ahí en la zona afectada y en hospitales, él va a venir en la tarde también a informar, hoy a las seis de la tarde. Y en mi caso voy a ver, porque tengo el compromiso de visitar el martes y el jueves otros pueblos. Vamos a ver. El día miércoles, en el 150 aniversario del estado de Hidalgo, el gobernador Omar Fallada anunció que se iba a sumar a la estrategia y el plan para combatir el huachicol en el estado. La pregunta serían dos. La primera es cómo fue que el gobernador apoyó con las fuerzas estatales, con algo de tecnología o con algún otro instrumento para la desgracia que ocurrió el día viernes en Tlahuelilpan. Y la segunda es preguntarle, en este sentido de la gira que va a hacer y que nos va a visitar el día jueves en Tulancingo, anuncia un programa de becas para personas con discapacidad que va desde las personas marginadas tomándolas como prioridad y de ahí hacia abajo. La pregunta es con las personas de discapacidad, ¿cuál va a ser el plan para combatir o para hacer real y efectiva la inclusión de los niños en el área educativa? Gracias, señor presidente. Marisela Cisneros, del periódico Beta. Bueno, mire, estamos trabajando de manera conjunta, coordinada con el gobierno de Hidalgo. Bueno, a mí me gustó el que desde los primeros momentos de la tragedia actuara el gobierno de Hidalgo. O sea, tengo que reconocer eso. De inmediato se trasladó el secretario de gobierno, gobierno, cuando todavía no se sabía de la magnitud de la tragedia y posteriormente se trasladó al gobernador. Y no sólo eso, sino se movieron ambulancias de todos los municipios del Estado, contribuyeron en sofocar el incendio y han estado ayudando las autoridades de Hidalgo. Por eso mi reconocimiento y por eso hemos estado trabajando de manera conjunta. Ahora no está aquí porque va a hacer este recorrido. independientemente de sus orígenes políticos, como mis orígenes políticos, independientemente de eso somos autoridades en una circunstancia como la que estamos padeciendo, pues necesitamos unirnos. Imagínense si nos peleáramos. Quiero comentar también que el presidente municipal ha ayudado, hoy estuvo todavía el presidente municipal en la reunión de la mañana, ha estado ayer en la tarde permanentemente, la autoridad municipal, aquí con nosotros, y el gobernador acerca de la visita, que vamos a estar en Hidalgo, en Tulancingo, es para dar a conocer el Plan de Desarrollo Integral para el Bienestar de la gente. Incluye apoyo a personas con discapacidad, incluye becas para estudiantes de los tres niveles, incluye el apoyo a adultos mayores, incluye el apoyo a jóvenes, que eso es algo muy especial, que se va a contratar a miles de jóvenes, que se les va a dar trabajo como aprendices. Para eso es este plan de martes y jueves, martes en el Estado de México y jueves en Puebla e Hidalgo, y así voy a estar visitando toda la zona por donde pasan los ductos. Hoy en la tarde también quiero informarles, primero, lo que tiene que ver con la atención a los enfermos, que eso es lo más importante, a los heridos, salvar vidas. En eso estamos, lo que tenemos, es muy doloroso lo que se está viviendo, muy triste, sobre todo muy doloroso para los familiares de los que padecen de esta tragedia. Por eso no podemos llevar a los ministerios ministros públicos a los hospitales y no se puede actuar así. Ahora es todo el apoyo humanitario, toda la solidaridad, porque lo necesitan. Fue muy fuerte, muy grave. Entonces, primero eso, pero también, si hay tiempo, les quiero informar sobre el avance en la compra de los transporte, los carros-tanques, de la misión que está en Estados Unidos, que se va avanzando, porque yo espero que la semana próxima ya empecemos a regularizar todo el abasto en el país, sobre todo resolver lo del Bajío y resolver lo de Jalisco. Se ha avanzado, pero falta. Aquí en la ciudad ya está regresando la normalidad. Ya el lunes mañana ya les vamos a poder informar de cómo va lo del abasto de combustible. Entonces, para que tengan toda la información. Muchas gracias. ¿Se va a cambiar con los familiares visitarán a los amigos en estos días? Estoy viendo eso, estamos viendo, pero todo el tiempo están siendo visitados por servidores públicos y por los ciudadanos, por la gente. Claro que en los hospitales no se puede recibir tantas visitas, más en las circunstancias en que están, pero sí hay mucha solidaridad. Miren, han hablado de más de 90 países. Agradezco a los pueblos, a los gobiernos del mundo por su solidaridad, por su apoyo. Han enviado cartas, han hablado a la Secretaría de Relaciones Exteriores, que lo que se requiera, que lo que se necesite se han puesto a disposición gobiernos extranjeros ante la tragedia en México. También que se sepa, que todos los mexicanos sepan que se ha recibido esta solidaridad internacional. Ya vamos a informar después. No he podido, no he tenido tiempo de responder. Personalmente lo hago así, en lo general agradecerles mucho por su apoyo, por su solidaridad. No hemos tenido necesidad de pedir algo especial, pero sí nos han ofrecido todo tipo de ayuda, todo tipo de ayuda ante la tragedia y sobre todo su solidaridad, su apoyo moral. Eso es lo que puedo comentar. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.